Desayuno virtual, nosotros acá con el cafecito, no sé si la doctora Florencia Brugeser ya habrá desayunado o no. Acá la estamos viendo en la previa, que tiene como que ya está en horario de trabajo desde hace rato. Hace rato en pie, parece. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, bien, muy bien. Buenos días para todos. Gracias, gracias por atendernos. No, te vemos, sí, como que desayunaste, me da que hace dos horas. Más o menos, sí. La vemos ahí muy preparada. Bueno, Florencia, antes de hablar, obviamente, del COVID-19 y del coronavirus, que es un tema de coyuntura que no podemos dejar de tocar, pero hay otra cuestión que tiene que ver con el calendario de vacunación. Algo histórico, corregime, por favor, si me equivoco, desde lo infectológico, porque, bueno, a ver, hay un cambio de vacuna, atento, ¿a qué circunstancias? Sí, la verdad es que con el tema de la poliomielitis, esto es realmente un momento histórico, porque a partir del primero de junio se ha cambiado el calendario a lo que es la vacuna inactivada, o sea, la polio inactivada, que es la IPV, o Salk, más conocida como Salk. Que esto responde a muchas cosas que se vienen haciendo hace muchos años. Nosotros sabemos que el apoyo de la poliomielitis es la próxima, no es nada de erradicarse. Sí, ahí damos un trabajo que se viene haciendo de hace muchos años. Y la pandemia, no es nada de la región de las Américas, que ha hecho que, obviamente, que en este momento, a nivel mundial, haya solamente tres países que tienen poliomielitis, ¿sí? Que son Afganistán, Pakistán y Nigeria. Nosotros, en el continente americano, no tenemos casos de polio salvaje desde el año 91, y está certificada la eliminación de la región desde el año 94. Y nosotros, Argentina, como país, no tiene casos de polio salvaje desde el año 84, ¿sí? Que fue el último brote que agarró el área del noroeste y que incluso llegó hasta Santa Fe y hasta Argentina. Ya en el año 2016 se hizo un cambio, atento a que, por ejemplo, hay tres poliovirus, que es el 1, el 2 y el 3. El 2 ya no circulaba de hace muchos años, desde el año 99, y entonces, a partir del año 2016, lo que se hizo fue cambiar la Sabin, que es la vacuna oral atenuada, ¿sí? Que es la que conocemos nosotros, que a partir del 1 de junio ya no la utilizamos, a una que tenía los tres poliovirus, a una que tenga dos. Es decir, se sacó el poliovirus número 2. Y en ese cambio también se agregó, en las primeras dosis del calendario, que es la dosis de los dos meses y la de los cuatro meses, la IPV o la Salk o la polio inactivada, que es a la que hemos cambiado ahora. ¿Esto por qué se hace? Porque, bueno, nosotros hace más de 30 y pico de años, desde el año 84, que no tenemos polio salvaje. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que hemos tenido algunos polios que se han relacionado con la vacuna, que son esos cuando se han vacunado a pacientes que tienen alguna inmunosupresión, que en su momento no se conocía, y como el virus, digamos, como la vacuna Salk, digo, perdón, como la vacuna Sabin, que es la oral, tiene, digamos, un virus que es atenuado, en esos casos puede generar, digamos, un polio asociado a vacuna, que si bien es muy, muy poco frecuente, en estos pacientes con alguna inmunosupresión puede pasar. Y es los casos que hemos tenido desde el año 84, que si bien han sido pocos, en un momento de no circulación de polio salvaje, la realidad es que, digamos, la recomendación era pasar a la polio inactivada, que en su momento no se pudo hacer porque no había disponibilidad de vacunas para cubrir todo el calendario, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo queda ahora el calendario con esta vacuna inyectable, digamos? ¿Se aplica en la misma altura, en los mismos meses que la anterior oral, o cómo es el tema? Sí, digamos, hay un cambio acá. Nosotros teníamos un calendario en el cual teníamos el esquema primario, que era a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo al ingreso escolar, ¿sí? Que, digamos, en el último cambio que se hizo en el 2016 teníamos la inactivada, o sea, la inyectable a los 2 y a los 4 meses y a los 6, 18 y al ingreso escolar seguíamos teniendo la Sabino, la polioral. Ahora, con este nuevo esquema, como se sabe que la inmunogenicidad que produce, digamos, necesita solamente el esquema primario, o sea, que se daría a los 2, 4 y 6 meses, y un solo refuerzo, con lo cual, digamos, en este caso se, digamos, entre el refuerzo de los 18 meses y el del ingreso escolar, se decidió dejar solamente el del ingreso escolar, porque es en el momento en que es más fácil captarlo, porque el niño se escolariza, entonces, muchas veces, digamos, los 18 meses, las coberturas en algunos casos son bajas, porque, bueno, ya quizás a veces no lo llevan, entonces, es una edad que cuesta mucho, pero que hay obviamente que seguir trabajando, porque hay vacunas a los 18 meses, pero en este caso el calendario quedó a los 2, 4, 6 meses, con un refuerzo al ingreso escolar. Bien, así que ese es el nuevo calendario. ¿Cuánto hay que agradecerle a Sabin, no es cierto? Totalmente, sí. Nosotros, hasta la primera vacuna que apareció fue la Salk, que fue la que logró contener los brotes de los años 57 y 60, pero la que realmente logró, digamos, alcanzar la eliminación y muy probablemente, muy pronto la erradicación, ha sido la Sabin, porque lo que genera es una inmunidad intestinal y eso genera es una inmunidad que va a incluir, digamos, la vacuna, la utilización que en uno no haya recibido la vacuna, entonces eso fue lo más importante. Hoy en día que ahora estamos en otra etapa y en donde la, digamos, circulación de polio salvaje, porque nosotros estamos poniendo sobre, digamos, esto es la seguridad de la vacuna, entonces estamos juntando a una vacuna que no tenga que generar, digamos, una polio asociada a la vacuna, aunque es muy poco frecuente para la vacuna salir, se puede dar en pacientes inmunocomprometidos, entonces la idea es mejorar la seguridad y seguir teniendo, digamos, obviamente, la cobertura de vacunas. Sabemos que si se logra la erradicación, en algunos años, después de confirmado eso, también vamos a dejar de vacunar para polio, como pasó con piruetes. Claro. En el caso justamente de esta enfermedad que estamos hablando, la poliomielitis, hay que destacar que si bien muchas generaciones no la conocen, las más jóvenes, precisamente por el hecho que usted decía que hace muchos años que no se dan casos aquí en la Argentina, bueno, era una enfermedad que en su momento causó, digamos, consecuencias importantes para la salud de mucha gente. Claro. ¿Puedo decir que es una vacuna que producía una contaminada que, si no era tan alta como otras enfermedades, producía muchas secuelas? Claro. Sí, hay muchas personas más grandes que tienen esas secuelas de polioianitis, que no han podido vacunar, o que han tenido una alteración de su vida, porque una vez que genera esa alteración, o sea, el polioismo ingresa a nivel de la médica, la gente no lo destruye, por lo cual no hay posibilidad de recartir esa visión que produce el polioismo. Sí, y la gente que conoció al polio sabe la importancia de este caso, de mejorar la calidad también, de que haya un diagnóstico asociado a la vacuna, y a pesar de que ha pasado también el polio que ha estado más asociado a casos de circulación de polios derivados, es decir, a veces el virus de la vacuna puede cambiar en personas que tienen alguna inmunosupresión y circular muchos años a nivel comunitario. Entonces, todas estas cosas que se han ido dando en el marco de la vacuna, de poder llegar a la vacuna, ¿de acuerdo? ¿Hace algo que tiene que ver con mejorar la seguridad y lograr la seguridad y lo que no vamos a poder? Correcto. Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, infectóloga, bueno, un nuevo paso, un cambio de vacunas a partir de estos días. Florencia, el tema de coyuntura, obviamente, no lo podemos dejar de hablar, el tema COVID-19, tenemos toda la sensación que Tandil está muy tranquilo, pero también el miedo, a ver, el miedo a perderle el miedo, a ver si se explica esto que estoy intentando preguntar. Yo tengo miedo que en Tandil se esté perdiendo el miedo y entonces se están realizando, lamentablemente, reuniones no autorizadas, encuentros familiares, de amigos, se están haciendo, lamentablemente. ¿Nos puede pasar lo que le pasó a Necochea? Sí, yo creo que nosotros estamos bien, pero no tenemos que saber o de tener en cuenta lo que está pasando a nivel de Ciudad de Buenos Aires y cuando va, ha sido por los 904 casos nuevos, en la industria de la ciudad, ya tenemos más de 10 casos, por lo que estamos en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, estamos en la provincia de Amba, y todo el conurbano, y en varias regiones sanitarias muy pegadas a lo que es Cava, estamos teniendo muchísimos casos, hay circulación comunitaria en muchas áreas, nosotros tenemos una circulación de actividades que son exceptuadas y que son esenciales, como el transporte, como muchas otras, que obviamente que puede pasar esto que les pasó a Necochea, por eso es importante, a ver, uno no tiene que dejar de poner el poco que el coronavirus sigue estando, y que a nosotros nos puede pasar que volvamos a identificar otros casos, lo que no nos tiene que pasar es que por no identificar los casos o porque esa persona que circuló por áreas con transmisión comunitaria, no tome los recaudos ni ingrese a Tandil como si no hubiera estado circulando en esos lugares, eso es muy importante, o sea, las personas que tienen que ir porque hay situaciones de salud en las que hace que uno tenga que viajar o situaciones de trabajo en las que hace que uno tenga que viajar, lo importante es que se tomen todos los recaudos, el uso del barbijo, el distanciamiento social, todas las medidas, y si yo estuve circulando en un lugar de riesgo por determinadas circunstancias, cuando vuelvo acá y nosotros estamos en otra situación, tiene que ser consciente y responsable esa persona de si tiene que hacer la cuarentena que la haga y si tiene que seguir realizando actividades porque la circulación que tuvo quizás no fue de riesgo, tener en cuenta que estuvo igualmente en una situación de riesgo expuesto, que tiene que usar el barbijo, que tiene que tener el distanciamiento social y el primer síntoma consultar y obviamente esa persona se va a estudiar porque estuvo en un área de circulación y es importante que todas las personas que estuvieron a su alrededor que se llaman contactos estrechos en las que puede haber estado en contacto a menos de un metro y medio y sin los elementos de protección, es decir, sin barbijo, o estando, no sé, en situaciones, a ver, en esto no sé si fue real, pero bueno, en algún momento se decía que en la reunión se había tomado mate, que son situaciones obviamente de alto riesgo porque uno comparte el mate, las excepciones respiratorias, respiratorias, la importancia es que la gente que tenga responsabilidad social y que tenga en cuenta que si estuvo en riesgo tiene que tomar los recaudos porque puede pasar que una persona que fue ese contagio, pero no nos puede pasar que ese contagio genere un brote importante como le pasó a la coche. Correcto, y aquí en Tandil justamente en algún momento hasta nos asustamos después del segundo caso cuando conocíamos justamente que esta persona que tuvo la enfermedad había estado compartiendo mate según dijo el intendente con sus compañeros de trabajo, ¿no? Sí, totalmente, eso es muy importante, hay cosas que nosotros ya las sabemos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que, digamos, que por ejemplo compartir mate con nuestros compañeros de trabajo no lo podemos hacer, que en los lugares comunes de nuestro trabajo cuando no podemos mantener el distanciamiento social de más de dos metros debemos utilizar el barbijo en el ámbito de salud tienen que ser los barbijos acordes a la atención de pacientes y si no el barbijo comunitario que obviamente en una persona que no tiene síntomas disminuye en un porcentaje importante la posibilidad de contagiar al resto de nuestros compañeros porque cuando nosotros hablamos, estormudamos o tosemos estas boticas las expulsamos hasta un metro y medio o dos si nosotros tenemos puesto el barbijo bloqueamos eso y algo muy importante es que si tenemos síntomas no debemos ir a trabajar y consultar ¿sí? por todas las vías que corresponde a ver si nosotros podemos en un caso sospechoso de coronavirus y si nos tienen que estudiar o no si tenemos que hacer cuarentena o no ¿sí? eso es importante Correcto y de alguna manera cambia lo que uno habitualmente tiene acostumbrado tiene, bueno incorporado como por ejemplo con algún síntoma de refrío o lo que sea bueno, era frecuente que el trabajador fuera a su lugar de trabajo ahora hay que modificar todo esto lo pregunto teniendo en cuenta que se viene justamente la época habitual con los fríos Sí, totalmente con la gripe también uno recomendaba eso quizás nosotros que estuvimos en la pandemia también del 2009 uno sabía que si una persona tenía síntomas de gripe tenía que quedarse en su casa durante cinco días acá lo que cambió es la cantidad de días porque sabía que si yo iba a trabajar con gripe probablemente contagiaba a todos mis compañeros de trabajo quizás no iban a tener cuadros graves porque quizás era gente joven sin factores de riesgo pero eso no no hacía que obviamente el ausentismo laboral y un montón de otras cosas que implica que tienen que ver con con las organizaciones de trabajo que obviamente alteraba todo ese ritmo eso lo tenemos que seguir haciendo lo que va a cambiar ahora es que si uno sospecha que es una gripe quizás se tiene que quedar en su casa una semana pero si uno tiene antecedentes de que puede ser coronavirus además de estudiarlo quizás ese tiempo que se tenga que quedar en su casa puede ser hasta 14 días eso es la diferencia porque el periodo de incubación es más largo correcto está la doctora Florencia Brugeser a ella la estamos escuchando ahora que está tranquilo en Tandir la situación está tranquila hasta anoche por lo menos ni siquiera había casos en estudio ¿cuáles son los temas que ustedes charlan en las reuniones en el comité de COVID-19 cuáles son los temas que insisto ahora que la cosa está tranquila ¿en qué se están enfocando a modo de prevención? sí bueno obviamente seguir manteniendo reforzando estas medidas sí obviamente se están planteando otras actividades para poder evaluar o sea el tema de la parte de deportes hay muchas situaciones de personas que trabajan en eso y que obviamente que es importante para ellos como actividad laboral otras actividades de gente que por ahí transita estamos viendo a ver qué protocolos como para que esas actividades se puedan dar hay muchas situaciones también de salud que requiere que quizás profesionales a nivel quirúrgico que habitualmente se hacían y que venían de otros lugares o de Mar del Plata o de Capital Federal que obviamente son cirugías que se tienen que reactivar entonces estamos viendo de qué forma estos profesionales tienen que venir y volver a plantear esas actividades porque bueno hay cirugías que sí o sí se tienen que hacer hay un montón de cosas que estamos viendo pero obviamente lo más importante es que no volvamos a tener no tengamos un brote no lo hemos tenido de casos de un conglomerado por alguna actividad que no está o alguna reunión que no mantuvieron los recaudos porque eso obviamente va a ser que tengamos que volver para atrás todo esto que fuimos logrando de a poco que vuelvan a trabajar los negocios que un montón reactivando lo mismo todo lo que tiene que ver con salud con rehabilitación y con un montón de cosas que son importantes Doctora zonas de riesgo ¿cuáles serían en este momento? me pareció escuchar Mar del Plata también ah, perdón claro igualmente nosotros mantenemos recaudos de toda la gente que viene correcto correcto todo lo que es el conurbano que es la región quinta la región séptima la región doce algunas otras áreas después hay lo que es capital la capital de Córdoba Chaco con algunos lugares y creo que en circulación comunitaria ningún otro lugar en este momento que yo recuerde pero hay muchos lugares que tienen casos que hay que tomar recaudos pero que no tienen circulación comunitaria correcto doctora lo que sí bueno para tener en cuenta siempre no aflojar lo que tiene que ver con la higiene lo que tiene que ver con el uso con el uso de alcohol en gel porque eso no solamente para coronavirus como usted siempre dice sino también para otras enfermedades nos ayuda exactamente nosotros ahora estamos en invierno y todas las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas y todo eso tienen que ver con el lavado de manos y nosotros sabemos si con un lavado de manos adecuado se puede evitar hasta un 50% de las enfermedades respiratorias y de las enfermedades diarreicas eso es muy importante y tener en cuenta lo que decimos siempre distanciamiento social el uso de tapabocas el lavado de manos frecuentes no tocarnos bien queda claro consejos que no por repetidos dejan de tener importancia Florencia algo más que quieras transmitirle Florencia Brugeser médica infectóloga es una de las profesionales que lidera este grupo aquí en Tandil que está preparado ante la contingencia algo más que quieras recomendar decir no la importancia es que la gente pueda circular en lugares con transmisión comunitaria y no porque sean las enfermedades que estaban efectuadas no dejan de tener riesgo o sea es importante que las personas que se pulen por áreas con circulación comunitaria como es Capital Federal o el Conurbano mayormente que cuando vuelvan tengan los recaudos y tengan en cuenta que estuvieron en áreas de riesgo tanto con sus familias con sus convivientes como en el caso con las actividades laborales o las actividades que realicen eso es muy importante porque de ellos va a depender que nosotros sigamos en esta situación y que podamos avanzar en la apertura de otras actividades queda claro me parece que es la mayor preocupación hoy en día o de lo que más nos tenemos que ocupar efectivamente hoy en día el intendente lo decía también en el día de ayer Florencia gracias por este contacto con la radio y con el canal del eco quedamos siempre a disposición Muy amable Bueno, la doctora Florencia Brugés serén médica infectóloga es una, como decíamos de las profesionales que lidera este comité COVID-19 aquí en Tandil Exactamente y siempre muy clara en sus conceptos y bueno aportándonos información precisa Totalmente Totalmente Antes de la pausa nos damos una Gracias